Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a dividir el video en dos partes. En la primera parte vamos a establecer la relación que existe entre los esfuerzos principales y las deformaciones principales, empleando como puente de relación las direcciones principales, que ya sabemos cómo hallarlas, tanto en el caso de esfuerzos como en el caso de deformaciones. Y en la segunda parte de este video vamos a tratar el tema de los cambios de volumen cuando nosotros le aplicamos a un sólido determinados esfuerzos. Entonces, como ya les había comentado, el primer tema que vamos a tratar es la relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y las deformaciones. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que esta teoría, como siempre lo hemos recalcado en todos los videos, solo sirve para materiales que tienen tres características, isotrópicos, homogéneos y continuos. Y en el video en el que empezamos a hablar del capítulo 4, agregamos dos condiciones, que son procesos adiabáticos y procesos que tienen temperatura constante o isotérmicos. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con procesos sobre materiales isotrópicos, homogéneos y continuos, procesos matemáticos, entonces debemos recordar que las deformaciones principales lo que nos indican es aquellas direcciones en las que no se desarrollan deformaciones angulares, solo se desarrollan deformaciones longitudinales. Como podemos ver en el diagrama que tenemos en pantalla, en donde vemos a un sólido en el que ya tenemos nuestros esfuerzos principales, perdón, nuestras deformaciones principales, E1 y E2 en el caso bidimensional, y que tienen unos ángulos de inclinación θ, en donde nos indican que en esos planos se desarrollan las deformaciones principales. Entonces, recordemos de la teoría de deformaciones principales, que en ese caso no existen deformaciones angulares. Entonces, por lo tanto, las deformaciones angulares ingenieriles como matemática se hacen cero. Ahora, si nosotros reemplazamos estos valores en las fórmulas que nosotros habíamos hallado antes de la relación entre deformación angular y esfuerzo cortante, entonces tendríamos que, en el caso de gamma XY igual a 1 sobre G por tau XY o por el esfuerzo cortante, entonces, si reemplazamos ese gamma XY por cero, entonces nos quedaría cero igual a la expresión de 1 sobre G, tau XY. Y pues, evidentemente, esto nos va a dar que tau XY es igual a cero. Y si hacemos el mismo procedimiento con gamma YZ y con gamma XY, nos va a pasar que todos los esfuerzos cortantes en cada uno de los planos XY, XYZ y YZ, van a ser igual a cero. Entonces, ahí solamente tendríamos esfuerzos normales. Entonces, al hacer este reemplazo, podemos sacar una conclusión que es muy importante y que nos va a ayudar mucho de aquí en adelante. Y es que las direcciones de los esfuerzos principales siempre van a coincidir con las direcciones de las deformaciones principales. ¿Por qué? Porque en esas direcciones solamente se desarrollan esfuerzos principales, que son los esfuerzos normales, y deformaciones principales, que son las deformaciones longitudinales. No van a existir deformaciones angulares, porque estamos trabajando con deformaciones principales, y no van a existir esfuerzos cortantes, porque estamos trabajando con los esfuerzos principales, y los esfuerzos principales siempre están asociados a esfuerzos normales sobre las caras del sol, que está orientado de determinada manera. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte del video, en el cual vamos a hablar de los cambios de volumen y la dilatación, teniendo en cuenta el material. Entonces, supongamos que tenemos un cubo, y ese cubo tiene dimensiones de X, de Y y de Z. Entonces, a ese cubo lo sometemos a unas fuerzas que hacen que solamente tenga esfuerzos sigma X, sigma Y y sigma Z. Es decir, esfuerzos en las direcciones canónicas. Y entonces, aplicando esos esfuerzos, vamos a suponer que nuestro cubo se va a dilatar, es decir, va a aumentar su tamaño, y entonces el tamaño final va a ser el volumen inicial, más el tamaño que se incrementó. Y ese tamaño que se incrementó, podemos darlo en función de las deformaciones longitudinales. Recordemos que cuando aplicamos unos esfuerzos en un volumen, en este caso en un volumen del sólido, entonces esto va a estar relacionado directamente con las deformaciones longitudinales. ¿Por qué? Porque estamos solamente aplicando los esfuerzos en sigma X, sigma Y y sigma Z. Entonces, el volumen de nuestro sólido deformado va a tener dimensiones 1 más épsilon X, en el caso del de X, 1 más épsilon Y de Y, y 1 más épsilon Z de Z, que serán los incrementos en las direcciones X, Y y Z. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos definir tanto el volumen de nuestro cubo inicial, como el volumen de nuestro cubo deformado, o el volumen de la figura deformada. Entonces, nuestro volumen inicial será el producto de los lados de X, de Y y de Z. Y nuestro volumen deformado será 1 más épsilon X, por 1 más épsilon Y, por 1 más épsilon Z, y el volumen inicial de X, de Y y de Z. Ahora, si nosotros tratamos de hallar una relación entre el volumen inicial y el volumen deformado, podemos hacer una resta. Entonces, restando el volumen deformado y el volumen inicial, entonces vamos a obtener la expresión en la que tenemos un término en el que existen épsilon X, épsilon Y y épsilon Z juntos, más épsilon X y épsilon Y, épsilon X y épsilon Z, y épsilon Y y épsilon Z juntos, y los épsilon separaditos, épsilon X, épsilon Y y épsilon Z, y el diferencial de volumen, de X, de Y y de Z, porque ese no se elimina en la resta. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros vamos a despreciar todos los diferenciales de tercer orden, que en este caso serían épsilon X, épsilon Y y épsilon Z en producto, y los diferenciales de segundo orden, épsilon Y y épsilon Z, épsilon X y épsilon Z y épsilon X y épsilon Y, porque son de segundo orden, entonces solamente vamos a manejar los diferenciales que son de primer orden. Entonces, vamos a trabajar con épsilon X más épsilon Y más épsilon Z. Entonces, nosotros podemos aproximar toda esa expresión larga que tenemos ahí por la suma de las deformaciones longitudinales, épsilon X más épsilon Y más épsilon Z de X, de Y y de Z. Entonces, en la figura que vemos en pantalla, vemos dos ilustraciones. La ilustración de la izquierda nos indica qué significa cada uno de esos incrementos, entonces que se incrementa la mitad de épsilon X al lado derecho y la mitad de épsilon X al lado izquierdo, y lo mismo pasa con épsilon Y, que es la mitad de épsilon Y en la parte inferior y la otra mitad en la parte superior, y así pasa con el de Z. Y eso es cuando al volumen le incrementamos únicamente las deformaciones longitudinales, épsilon X, épsilon Y y épsilon Z. Y en la figura de la derecha, vemos qué pasa cuando nosotros solamente tenemos en cuenta los diferenciales de segundo y de tercer orden. Entonces, si bien se incurre en un error cuando se está trabajando con estas aproximaciones en cuanto a la eliminación de los diferenciales de segundo y de tercer orden, sabemos que son errores pequeños y por lo tanto podemos trabajar con solamente los diferenciales de primer orden. Entonces, podemos establecer ahora el cambio volumétrico o el cambio de volumen. Entonces, el cambio de volumen es una relación existente entre la resta que vimos anteriormente y el volumen inicial. Entonces, recordemos la fórmula de la resta y tenemos que la resta es aproximadamente igual pues a esta expresión y si la dividimos entre el volumen inicial que sería DX de Y de Z, pues se elimina el diferencial de volumen. Y entonces, obtendríamos que ese valor es aproximadamente igual a la suma de las deformaciones longitudinales. Y a este cambio lo denominamos la dilatación cúbica porque es la dilatación en las tres direcciones. Recordemos de la parte de esfuerzos principales y deformaciones principales cuando nosotros tenemos nuestra matriz de deformación y queremos empezar a hallar los invariantes, recordemos que el primer invariante en el caso de la deformación es la traza de la matriz de deformación. Esa traza de la matriz de deformación es la suma de los elementos que están en la diagonal que son los elementos que corresponden a las deformaciones longitudinales epsilon X, epsilon Y y epsilon Z. Entonces, vemos que la dilatación cúbica coincide con la traza de la matriz de la deformación y a su vez coincide con el primer invariante. Ahora, para definir nuestro cambio volumétrico, cuando tenemos nuestros esfuerzos normales debemos tener en cuenta también nuestro sólido, nuestro volumen inicial, porque finalmente lo tenemos que definir en función del volumen inicial. Entonces, tenemos que el diferencial de O, el cambio volumétrico, que sería este delta B, es similar, pues aproximadamente igual, a la dilatación, a la integral triple sobre nuestro sólido. Este omega significa que es nuestro sólido y sería la integral triple de la dilatación cúbica. Y expandiendo esa fórmula, pues tenemos esta expresión. Aquí vemos nuestro diferencial de volumen y nuestra integral triple sobre el sólido que nosotros estábamos manejando. nuestro sólido inicial. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.